No usted, sino el Espíritu Santo. Donde usted gime con desesperación, ora tú a través de mí. No permita que ore yo, que lo voy a dañar todo. Úngeme tú y sé tú el que ora a través de mí. Y ahí que está la victoria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 26. Tengan la Biblia abierta ahí, Romanos 8, 26. El apóstol Pablo doctrina sobre cómo era la oración de la iglesia apostólica. Y dijo, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad. Porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y como Pablo confiesa dos cosas. Que usted no sabe pedir como conviene. Y que usted y yo somos débiles para orar. Elogio, palabra sencilla. Nosotros somos un escombro. Sonríe así que usted le ama. Bueno, no nos podemos nojar con Pablo porque lo que dijo es verdad. Somos débiles para orar y usted sabe que es así, yo también. Que suena el despertador a las 5 de la mañana y como que queremos agoparnos más violentos a lo que estábamos. Y como cundimos el asuntito del despertador y después miramos para la cama con más deseo de la cama que de orar. Esa es esta carne de afuera. Usted tiene que tener dominio de esto o nos deshace. Somos débiles, flacos para orar. Y segundo, no sabemos pedir lo que conviene. Tendremos a pedir lo que anhela esta carne. Si hacemos eso, fracasamos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer sin oración? No he visto ayer, hermano. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. Terrible. Sin oración se caen los creyentes. Y Cristo mismo tuvo que orar como nadie oraba. Pero hermano, ¿cómo no tenía que orar? Cuando tenía que en un cuerpo como este morir en la cruz por nosotros. Y soportar 39 latigazos que hicieran pedazo de la espalda por las enfermedades. Oró como jamás ninguno de nosotros oraba, pero nos dio un ejemplo. Y hay que estudiar la vida de Jesús, su vida de oración, hermano, en los evangelios. Para entender cómo es que usted y yo tenemos que orar. Sonría si se puede, no se nos vaya el gozo. ¿Estamos empezando? Alá, lo que él vive. Ahora, Pablo muestra que para todo hay un secreto de victoria. Para todo. Porque los creyentes no conocemos la palabra derrota. Supone que usted la sacó del diccionario suyo hace tiempo. La palabra nuestra es victoria. Victoria. Óigalo. Victoria. Esa es la palabra nuestra. Victoria. Derrota, no. Derrotate al diablo. Esa es la palabra del diablo. El diablo dice derrota. Y tú dices, no, esa es la palabra tuya. La mía es victoria. Alá, porque el Señor le ama. Mire lo que dijo el apóstol. No sabemos orar como conviene, pero el propio espíritu, el mismo espíritu, él pide por nosotros con gemidos indecibles. Que sí, que para tener victoria tiene que permitir al espíritu que ore por usted. El espíritu va a orar, él nos va a ungir para orar, él nos va a inspirar la oración que tenemos que hacer. Y él va a orar a través de nosotros. Esa es la oración de la iglesia apostólica. Eso era así. Que el espíritu santo lectoraba a través de la iglesia. Era él que cungía a los creyentes. Y hacía manifestar a través de ellos la oración que él sabía que iba a romper las traves del diablo. Es decir, cuando usted comienza a orar, lo primero que tiene que hacer es, Señor, que sea tu espíritu que ore a través de mí. No permita que lo haga yo. Hazlo tú a través de mí. Y háblele al espíritu santo que es una persona. Eso no es ningún vientecito, ni ninguna fuercecita extraña, no. Es una persona que está ahí. Está ahí, y está aquí, y está allí, y está aquí, y está llenando esto aquí. Alamado sea Dios. Las sillas que están vacías no están vacías. Están llenas de ángeles del Señor y del espíritu. Alá, que está ahí. Alá, lo que él vive. El espíritu santo es el que tiene que hacer a través de nosotros todo, cuanto más la oración. Es la clave de la victoria. Ahora, Pablo da una forma, una de las formas de oración apostólica que el espíritu santo manifiesta a través de la iglesia. Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sí que usted tiene que pedirle al espíritu santo que ore a través de usted con gemidos. Que lo unja a usted para gemir. Y un gemido es como un lamento que sale por su boca. Una expresión del dolor que hay en su corazón. Porque tales o cuales familiares están perdidos, o tales o cuales personas tienen SIDA. Hay tantas cosas que nos hacen sentir dolor. Y usted gime como una expresión de que hay ese dolor. Los judíos en todas las épocas, aún sin el espíritu santo, eran expertos gimiendo. Y hoy en día, todavía sin el espíritu santo y todavía sin creer en Cristo, pegan la cabeza en el muro de las lamentaciones y están horas y horas y horas gimiendo. Y Dios los ayuda. Aunque ellos no lo piden ni lo saben, el espíritu de Dios los ayuda. Horas y horas gimiendo ahí, 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 ahí. Están esperando su Mesías. Lo que no saben ellos es que el Mesías de ellos es el esposo de nosotros. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Precioso Jesús! Quiere decir que cuando el pueblo de Dios comienza a gemir, cosas grandes suceden. Ahora, hay algo que usted debe entender claro. Y es que en la oración con gemidos, hay dos propósitos principales. El primero de esos propósitos, habla la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo lo explica ahí en forma clara y precisa. Gálatas 4, 19. ¡Gloria a Dios! El apóstol dice, está escribiendo en la carta a los gálatas, porque los gálatas estaban medio titubeantes. Y se habían estado moviendo hacia los rudimentos de la ley, después de haber sido llenos del Espíritu y de conocer la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. Y Pablo los amonesta y le dice, Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Dice que la oración con gemidos es como la mujer, cuando está a punto de ver la luz, que grita con todo, porque el dolor que tiene es terrible. Entonces, fíjense la dama que han probado ese diacruz. Han dado lo que él vive. Y entonces la persona gime y le hace esos gemidos indecibles, indecibles, porque en ellos no hay ninguna pronunciación que se pueda entender, ni ningún vocablo de los que usamos cuando hablamos, sino que es lamento a toda profundidad. Y usted pidiéndole en su mente al Señor, Úngeme para esto. Y gime, Espíritu Santo, sé tú, no yo. Y gime, y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio. Y cuando toma total dominio, esos gemidos salen, que parece que el techo va a volar. Pero ese gemido mueva a Dios a cualquier milagro. Pero uno de los milagros grandes es que pueda engendrar a Cristo en usted que está gimiendo y en otros que usted está presentando en su mente al Señor, familiares, vecinos, hermanos y libreses que no están muy calientes, al lado del que él vive. Dios quiere engendrar a Cristo en nosotros. Que usted pueda gritar como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la oración clave para que ese nuevo nacimiento ocurra es la oración con gemidos indecibles. Donde el Espíritu es el que lo impulsa a usted a gemir. Usted usa su boca, por supuesto, para eso le han dado boca, sonríe, se le ama, y garganta. Para que lance esos quejidos, esos gemidos lastimeros. Pero usted, con la unción del Espíritu, lo hace de una forma que va a mover a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, si los judíos lo pudieron hacer sin tener el bautismo del Espíritu Santo, y gemían por horas y por horas, y días completos metidos en ayuno, y movían a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, ¿cuánto más nosotros, aleluya, al lado, lo que Dios le ama? Que tenemos el Espíritu por dentro. Lo que hay que pedírselos. Acuérdate lo que dice tu palabra, que yo no sé orar como conviene, que yo soy débil para orar. Intercede tú por mí, intercede tú por mí con gemidos indecibles, y agarra la boca y lanza el primero. Y va a encontrar que de pronto el Espíritu toma dominio y siente la presencia de Dios, y los gemidos salen ahora con una fluidez, y con un poder penetrador tremendo. Y lastiman a Dios. Lo lastiman, porque usted como creyente es un hijo de Dios. Y no es un hijo grande, es un hijo pequeñito, como niño. Nos ve como a niños. Habéis de ser como los niños. El que se crea grande, sea como un niño delante de mí. Imagínense. Los niños cuando papá no quiere darle algo, abren la boca y comienzan a gritar, y papá se vuelve cogiendo a hacer lo que sea. Y ahí está gimiendo. Y Dios que lo ve a usted como un niño, lo ve como un hijo, se desespera cuando siente ese hijo con esos gemidos, que son nada menos que expresión del dolor que hay en su corazón, porque usted quiere más profundidad espiritual en su vida, o porque quiere que aquel que está perdido, Dios lo engendre como a hijo. Y sigue usted con sus gemidos y sus gemidos, y en la mente, ungeme, aumenta la noción, no me suelte ni un segundo. El segundo que se te suelte el Espíritu Santo es que te apaga la bendición. Sin Él nada podemos hacer, nada. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu. Donde andamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, comemos conforme al Espíritu, sonríese que el Señor le ama. Todos lo hacemos conforme al Espíritu, porque el sentir de la carne es muerte, el sentir del Espíritu es vida y paz. ¡Glorias a Dios! Y es nuestro reto, ese es nuestro reto, también la dispensación, donde Él demanda un pueblo que le adore en Espíritu y en verdad. Son gente carnal, lo no va a hacer su esposa, porque no es carnal, es espiritual. Y Él no va a ser un yugo de ese igual. ¿Qué? ¿Sorríe si puede? Y alabra lo que le ama. Hay un segundo propósito en la oración con Gemir. Isaías capítulo 66, en el verso 8. Isaías 66, verso 8. El profeta habló de esto, fíjese, en época tan remota como esa. Ya el profeta Isaías sabía por revelación de arriba lo que vendría. Y está hablando algo para nosotros. Algo para nosotros. Dice el profeta, ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosas tal? Engendrará la tierra en un día. Eso no es posible. Nacerá una nación de una vez. Imposible. Pero, en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En lo natural no es posible que ni que la tierra engendre inmediatamente. Nada de eso. Pero en el Espíritu todo es posible. Y cuando Sion estuvo de parto, dice como Pablo dijo en Gálatas, que hemos visto hace un minuto, Gálatas 4.19, que estaba de parto por los Gálatas, para que Cristo fuera engendrado en él. Era oración con gemido. Ahí, y gime, y gime, para que se engendrara el nuevo nacimiento de los Gálatas. Arisaías dice algo casi lo mismo, pero distinto. Alá, lo que él vive. Cuando Sion estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaban un día a gemir delante de Dios y a llorar en ayuno, gritando todo el día, dice, Dios dio a luz sus hijos. En un día levantaba hijos de Dios. En un día montones de pecadores, impíos, hijos de Satanás, vendrían a ser hijos de Dios. Por el gemido de un pueblo. Quiere decir que la oración con gemidos hace que se den a luz hijos y que se den a luz nuevas criaturas. Son dos cosas parecidas, pero distintas. El que ya aceptó al Señor ya es hijo de Dios, pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser engendrado Cristo en ellos para que no vivan ellos ya, desaparezcan ellos, sea el Señor el que tenga dominio total. Pero el pecador no es hijo. Se tiene que ser adoptado como hijo y gemimos para que Dios lo perdone y se arrepienta y acepte a Cristo y sea aceptado como hijo. Y después sigue gemiendo para que Cristo sea engendrado en Él también. A nada, lo que Él vive. Que sí que esos gemidos son para dar a luz. Sonríense los varones que el Señor le ama. Que sí que espiritualmente los varones tienen que estar de parto también. Se ponga colorado que el Señor le ama. Espiritualmente no hay diferencia entre varón y mujer. Mujeres que se consagran hoy en día buscan a Dios, la usa Dios en forma sobrenatural igual que cualquier varón y más que algunos varones que no buscan a Dios como deben buscarlo. ¿Alabro si puede? Conforme a nuestro trabajo será nuestra recompensa. Hay que consagrarse a Dios, hay que buscar a Dios nuestro esfuerzo. Es clave, por supuesto, de la victoria. La victoria venía de arriba. Pero cuando le dijeron a Josué, Josué, esfuerza de ser valiente. Y sí que él tenía que hacer su parte. Que estoy contigo como tú, como usted. No te desampararé, no te dejaré. Nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida, pero esfuérzate tú. Sé valiente, guarda mi palabra, medita en ella todos los días. Él tenía que hacer su parte, si no, no había caso. La iglesia no es una iglesia de vagos. Alaba lo que él vive. Es iglesia de valientes, gente forzada, gente de guerra, gente que pelea en la batalla, que no dan un paso atrás ni aunque le corten el cuello. Mi alma te bendice, Jesús. Quiere decir que la oración con gemidos, ayudados por el Espíritu, sin el Espíritu no podríamos ni resistir tampoco mucho. Con el Espíritu podemos resistir horas gimiendo, horas gimiendo, porque es la unción la que nos mueve. Y ahí, vamos a dar a luz hijos espirituales, gente que se convierte. Y que se engendre a Cristo en los que están medio tibiecitos en la iglesia. Alaba lo que yo les amo. Que se caliente el que está tibio. Que sea nueva criatura a todo el que está dentro de la congregación. Para eso es una oración con gemidos, para dar a luz esas dos alternativas tan importantes. Queremos que todo el mundo se convierta, pero que Dios engendre a Cristo en ellos. Alaba lo que él vive. Porque el que se convierte instantáneamente es salvo, se arrepintió, es salvo, si se muere ahí se va para el cielo, pero si permanece vivo tiene que nacer de nuevo. Ser cambiado de la mollera a la caja hasta la planta de los pies. Que el nacimiento de papá y mamá quede anulado y el nacimiento de Dios sea el que ahora sea legítimo en la vida del creyente. Bendito sea el Señor Jesús a ir por ver en Jesucristo. Ahora vamos a un segundo punto en la oración en el Espíritu. Un segundo punto clave, clave de victoria de la Iglesia Apostólica, clave de victoria del Ministerio de Pablo, nuestro Maestro. Maestro nosotros no es Pedro, Pedro era apóstol para los judíos, Pablo fue apóstol para los gentiles y Pablo no estuvo nunca con Cristo vivo aquí abajo. Apareció cuando ya se estaba predicando el Evangelio. Metió a la cárcel montones de cristianos, los torturó, los metió en el cepo, pero Dios lo llamó y lo hizo el apóstol más grande que ha existido jamás. ¿Alabro que él vive? Tuvo un seminario especial solo con el Señor en ayuno y oración de largo tiempo y todo lo que él escribió y todo lo que hablaba dijo, lo recibí directamente del Señor. El Señor no estuvo personalmente con él como con Pedro y Juan y Santiago y con Judas, pero estuvo en espíritu con él enseñándole todo y es el Maestro que tenemos nosotros hoy en día también. Usted puede ir a todos los seminarios que haya y eso es una bendición y puede estar en todas las escuelas bíblicas buenas y preciosas que hoy en día eso es una bendición y eso es de Dios pero tiene que recibir enseñanza directa de arriba para que entienda las cosas y las asimile y puede tener victoria. sin el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo pueden tener 20 años de seminario y siguen igual de cerrados que estaban antes cuando empezaron. Alado que él vive sea bendito Señor Jesucristo hay pobre Jesús oración con gemido es la primera forma de oración de la iglesia apostólica con el Espíritu a través de nosotros y la segunda es oración en lengua que silencio que silencio se le fue el gozo a alguno esos montones de denominaciones evangélicas no lo creen hermano y yo he oído de las denominaciones evangélicas de las más grandes que existen aquí abajo decir que las lenguas son del diablo que el diablo son ellos y dijeron eso alado lo que Dios les ama es una blasfemia contra el Espíritu Santo hermano es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque las lenguas no son nuestras vienen inspiradas por el Espíritu Santo y usted habla usted habla en lengua porque el Espíritu Santo se las da que las hable cuando Cristo echó fuera demonios y los fariseos dijeron por el dedo de Belzebú que gentecita terrible esa por el dedo de Belzebú echó fuera a los demonios el Señor dijo el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venider llegó el diablo alado lo que Dios les ama si pecan contra mí los perdono si pecan contra el Padre los perdona pero si pecan contra el Espíritu Santo se colgaron para siempre hay que tener que cuidar lo que uno hable lo que uno dice lo que uno hace es mejor cejar la boca que en boca cejar no entran moscas alado lo que Dios les ama pero en boca abierta se meten muchas mosquitas y moscones que vuelan por ahí por el aire todo el tiempo y lo que habla el hombre daña 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 a otro y lo daña a él eso viene de adentro del corazón del hombre sea bendito el Señor y que tenen cuidado con lo que uno habla oración en lengua pero oiga bien el que no ha hablado lengua nunca esta es la noche usted es el hielo del Espíritu y que le den un género de lengua para que ore en lengua esta es la noche ¡Azamalaya! ¡Alábe lo que él está aquí! hemos estado clamando con todo el corazón por esto y Dios es fiel Dios es fiel sea bendito el Señor Jesucristo Dios va a honrar a este pueblo que ha dado una ofrenda no para estar aquí ni para pagar por este culto sino para ayudar a una obra que es de Dios para millones de años más perdidos que hay en Dios Dios va a honrar su fe y su amor te esperes recibir algo gigante en esta noche la oración en lengua primera de Corintios capítulo 14 hay pobre en Jesucristo primera de Corintios capítulo 14 el versículo 2 el apóstol comenzó a hablar sobre las lenguas dice hermano ¿cómo es posible que hoy denominaciones evangélicas dicen que ya eso esto era para los apóstoles y Pablo tiene un capítulo completo aquí sobre eso entonces escribió ese capítulo para ellos mismos cuando esta escritura está aquí esto está aquí ahora si esto fue para los apóstoles nada más pues mire arranquemos esta página y le decíamos hacerte la basura no le arranque nada que eso está aquí más vivo que nunca ahora la prueba la prueba grande de que esto es para nosotros es que Cristo dijo esta señal seguirá a los que creyeren hablarán nuevas lenguas señal que seguiría la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento hasta que suena la trompeta no suena la trompeta olvídese que hablaremos hasta a chino alabro que le llaman conoceremos todos los lenguajes así así porque tendremos todo todo Dios estará en toda plenitud en ese cuerpo que tendremos pero ahora esto es un instrumento poderoso de oración de oración es señal que confirma que usted es un creyente es señal que confirma que usted está escrito arriba no quiere decir que algunos que están aquí que no hablen el lengua no sean salvos eso no quiere decir eso que en cuanto usted se arrepintió del corazón usted es salvo pero la lengua es una confirmación adicional de que usted esté escrito arriba pero sobre todo no piensen en eso piensen que la lengua es el instrumento más poderoso de oración que tiene la iglesia del Nuevo Testamento vamos a probarlo aquí ahora con la Biblia si no, no me lo crean 1 Corintios capítulo 14 verso 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios oiga eso que el que habla en lengua está hablando con Dios no es con los hombres los hombres no lo entienden usted lo va a poner a hablar en la cara a uno que lo entiende eso sería una torpeza está hablándole a Dios que entiende todos los lenguajes si está hablándole a Dios quiere decir que está orando porque hablar orar es hablar con el Señor añade porque nadie le entiende nadie oiga eso que en eso vamos a abundar ya mi vida nadie le entiende porque en el Espíritu está hablando misterios le entiende Dios que en el Espíritu La oración es para él. No es para que esté al lado suyo, que no le importa un pito lo que usted está hablando. Alába lo que él le dice. Bendito sea el Señor Jesús. En el verso 4 dice, Y el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Por eso que el diablo no quiere eso. Y engaña a montones evangélicos para que no busquen esa bendición. Y denominaciones completas para que arruinen su gente. El que ora en lengua se edifica a sí mismo. Va esa oración para arriba, mire. Como cañones, eso es el largometraje con proyectiles nucleares. Que cuando explotan hacen pedazos al diablo todo frente. Pero según usted ora en lengua, usted se edifica, usted se aviva espiritualmente. Se le aviva especialmente la fe. Vamos a probarlo luego con la Biblia. Se le aviva la fe. Montones de creyentes que se suponen que tienen fe. Porque ¿cómo un creyente no va a tener fe? Si Dios a todo el mundo le da un grado de fe. Que tiene poca, pues con poca da y sobra para romper todas las trabas del diablo. Pero sin fe es imposible ganar a Dios. Entonces que ningún pecador puede ganar a Dios porque el pecador no tiene fe. Ay, hombre, si tiene fe. Pecador no tiene fe ninguna. Ciertas creencias hay, estas convicciones. Pero la fe viene del espíritu, viene del interior del ser humano, de lo profundo, del corazón. Y el espíritu es el que nos imparte la fe. Y el espíritu es el que nos imparte el amor. Hay que tener el espíritu para tener verdadero amor y fe. Pero la fe tiene que estar viva. Muchos creyentes tienen la fe, pero no la ponen en actuación. Y no funcionan. Ahora, cuando se intercede en lengua que usted se edifica, usted está edificado. Usted está vivo. Usted aviva la fe. Que aviva todo en su vida. Se mueve con seguridad, con confianza. Lo edifica, esa oración. Toda oración en el espíritu edifica el creyente. Gemidos. Lengua. Las lenguas más que nada porque ellos son una oración especialísima. Y algo más que de esto hablamos. Gloria a Dios. Verso 5. Miren lo que dice Pablo ahora. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Miren eso. Que cuando hoy en día votan de la iglesia, a una persona se llega a salir hablando en lengua de la iglesia, Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua. Para que se edifiquen a sí mismos. Y rompa la tabla del diablo con una oración poverosa que va derechito para arriba como perfume, hasta el mismísimo trono del Señor. Alá, lo que él vive. Y entonces Pablo confiesa que la oración en lengua era el secreto de la victoria gigante de su ministerio. Aquí está, verso 18 Doy gracias a Dios Dice Que hablo lengua más que todos ustedes Le dijo a los corintios La congregación de los corintios La congregación gigante Me habló todo ahí mucho tiempo Predicando y ganándose las almas por montones Y aquella multitud le dice Hablo más lengua que todos ustedes Y daba gracias a Dios por eso Pero resultaba a ellos Que todos ustedes hablen lengua también Eso hay que buscarlo hermano Hay que pedirlo Hay que buscarlo, hay que pedirlo Hay que anhelarlo en el corazón Y oigo a los evangélicos me dicen Hermano cuando Dios quiera me las da Nunca te las va a dar cabezón Conríbete que el Señor te ama Nunca Aquí no es cuando Él quiera Aquí es Buscarte y haréis Tocad y sosabrirá Alaba lo que Él vive Esfuérzate y sé valiente Gloria a Dios Alaba lo que Él vive Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma te alaba Señor Gloria a Dios Que sí que la parte nuestra hermano No falla No puede fallar en hacerla Usted no es un autómata Ni un zombie Alaba lo que Él vive Usted fue creado de imagen de semejanza de Dios Usted es inteligente Tiene que usar su inteligencia Hay algún inteligente Busque a Dios Hay que buscar Hay que pedir Hay que pelear la batalla Se ha glorificado el nombre de Dios Que no fallen a hacer esto que prometió No fallen a hacerlo Y Pablo dice Deseo que todos hablen en lengua Doy gracias a Dios que yo hablo más lengua Porque todos ustedes Se ha glorificado el Señor Gloria a Dios Y un último punto En el versículo Primero de Corintios Catorce El treinta y nueve Y no impiráis hablar en lengua Miren esas son Hay iglesia evangélica Que si usted llega a estar hablando de lengua Te sacan a punta a pie para afuera Y el apóstol dice No impida a nadie hablar en lengua Que si se para alguien Cuando se está predicando Y comienza a hablar en lengua en voz alta Corríjalo Enséñelo Doctrínelo Vaya con amor y dígale No las impida Baja eso para que lo interrumpa Pero sigue hablándola contigo mismo Bajitito ahí Bajitito Que eso es una relación que necesitamos Pero no es que lo haga como una oreja Te callo devoto Reprenda al diablo No se puede impedir Esa es una oración que va a traer bendición Esa es una oración en la perfecta voluntad de Dios Usted orando con su entendimiento A lo mejor se sale de la voluntad de Dios Pero orando en lengua No se puede salir de la voluntad de Dios Porque son inspiradas por el Espíritu Santo Y ese nunca va a inspirarle nada Que no sea la perfecta voluntad de Dios Bendito sea el Señor Jesucristo Ay pobre Jesús Ahora hay algo que el apóstol dice aquí Muy importante Verso 14 Capítulo 14 Versículo 14 Si oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Dice como Pablo ahí En forma clara Directa Dice cuando se habla en lengua Se está orando en una lengua desconocida Usted mismo no entienda A menos que Dios no le dé la interpretación de la lengua Usted mismo no entiende ¿Se preocupa si no entienda? ¿El que tiene que tener a quien usted está hablando Lo que es Dios? Y Él entiende Hable el lenguaje más raro que pueda hablar Dios no entiende Cuanto dialecto hay aquí abajo Dios no entiende Si oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Mi entendimiento queda sin frutos Usted no entiende Pero mire lo que dice en el verso 15 ¿Qué haré entonces? Oraré con el espíritu Oración en lengua Y oración con gemido Pero oraré también con mi entendimiento Y aún te dice Y cantaré con el espíritu Y cantaré con mi entendimiento Pablo te recomienda que cantes en lengua también Sonríe si puede Porque el que canta en lengua Este está edificando el mismo también Y está adorando a Dios en un lenguaje extraño Esos son los secretos de la iglesia apostólica Que nos van a poner a nosotros Al nivel de la estatura espiritual en que se movían ellos ¿Alabro que le ama? Ah, pero yo no tengo las lenguas Pero las van a dar Se las van a dar en esta noche Sonríase que el Señor le ama Se las van a dar en esta noche Tú el que está ahí que no las quiere Levante la mano y dígale Gracias que me las viste en esta noche Gracias que me las viste en esta noche Tú el que no ha hablado lengua nunca Levanta esas manos Me las viste en esta noche Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo Lo quiero, lo anhelo Dámela, dámela Tú no puedes fallar en eso ¡Ay, Samaya, soba! Siento la presencia de Dios, hermano Espíritu de Dios se mueve aquí Espíritu de Dios se mueve aquí Gloria a Dios Y esta es noche de gloria, de bendición para usted De preparación para el rapto que viene ¡Gloria al Señor Jesucristo! Hay poder en Jesús Dios quiere Tiene que quererlo usted también Son dos que tienen que querer Dios ya quiere Que ha establecido aquí que es su perfecta voluntad Y Pablo lo dice Deseo que todos hablen en el lengua Si Pablo dice eso porque es la voluntad de Dios Pablo no va a tener un deseo Contra la voluntad de Dios Cuando él es el apóstol principal Pedro era apóstol para los judíos Pero Pablo era apóstol para la iglesia Gentil que es la novia de Jesucristo Alablo, que él le ama Bendito sea Dios Ahora fíjense como el apóstol le enseña Que hay oración En el espíritu y oración con nuestro entendimiento Ahí usted tiene que Usar sabiduría Y para no detener la oración en el espíritu Ora con entendimiento en su mente Y no está intercediendo con gemido Y no está intercediendo con gemido La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días El problema no son ellos Es que no son los días de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Todo el que está aquí, todo el que está aquí, sin excepción de ninguna clase, aquí todo el mundo es importante. Somos de Cristo, somos importantes, alabro y yo le amo. Todos, todos, seamos intercesores del Señor aquí abajo. Porque a eso nos han llamado a interceder. Somos sacerdotes de Dios y de Cristo aquí abajo. Pero que usemos armas espirituales, que rompamos las trabas del diablo. Ese es nuestro reto. No es cualquier oracioncita, ni cualquier pamplinita. Señor, bendice a papá, bendice a mamá, bendice a Juan, a Petra, al gato, al perro, bendice a... El mar con gemidos, con gemidos y en lengua, y ahí, y en la mente, y en la mente abundando conforme a esta palabra. Ahí, por su llaga, fueron ellos sanados, tan sanos, y en lengua, y en domingo. Se desana todo el mundo, hermano, se rompe las trabas del diablo, se cae la fortaleza del diablo. La oración espiritual rompe la fortaleza espiritual, rompe la fortaleza del diablo, se derriba. Son armas espirituales que es como un bombardeo atómico para allá arriba. Que le caiga el rago al diablo. Alá, que se lean. Bendito sea Dios. Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí hay dos puntos importantes que vamos a tocar en esta parte de... El combate espiritual continuo que librábamos contra Satanás. Entiendan, hermanos, este punto para que nadie falle en recibir las lenguas esta noche. El que va a hablar las lenguas es usted. Sonríese, Dios le ama. Es que la Biblia lo dice. En Pentecostés, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¡Ay, pobre Jesús! ¿Qué dice en Pentecostés? Que hablaron en lenguas. Como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién habló lenguas? Pedro habló lenguas. Man habló lenguas. María habló lenguas. El Espíritu Santo no habló lenguas. Él le dio las lenguas a ellos y ellos le hablaban. ¿Cuántas entienden? Eso, eso. Si no se enseña eso. Hay mucha gente que tiene las lenguas. Dios se las dio hace tiempo y no las habla. Está esperando que el Espíritu Santo le hable por usted. No es decir, el Espíritu Santo no es un lacayo suyo. El siervo es usted. El jefe es él. Él le da las lenguas y usted las habla. ¿Quién? Cuando comencemos el Espíritu de intercesión, después del estudio, y caiga el poder de Dios, que va a caer, no ha nacido el diablo que lo puede impedir. No se va a meter en el medio porque le van a dar azote su vida. Y usted sienta que corre como corriente en el Espíritu de su cuerpo. Está abierta. Siente algo jaro para hablar. Esas son las lenguas. Háblala seguido. Háblala. No titube un segundo. Háblala. Que cuando tira el primer vocablo para afuera, se le va a formar un enredo en esa lengua que se va a volver una ametralladora de lengua en segundo. Alá, lo que él vive. ¡Ay, pobre Jesús! Pero los que tenemos ya las lenguas, cuando comencemos la intercesión, comenzamos a hablar del lenguas, porque tenemos ya la lengua ahí, ahí, y el lenguas, y el lenguas, y el lenguas, y pidiendo en la mente, dame género de lenguas, aumenta las lenguas, hay más profundidad, dame más variación de lenguas, y más, y más, y va a encontrar que de pronto sale lenguaje que usted no había hablado en un canto. ¡Pedite y se os dará! ¡Codiciar los mejores dones! El don de lengua es género de lengua, una variedad que al que usted puede hablar para cualquier problema, cualquier cosa, y rompe todas las tablas del diablo. Quiere decir que si usted, cuando defiende el poder y lo toca, y lo da en un movimiento, siente hablar algo raro y no lo habla, se quedó sin hablar lo que ya le viene. Yo viví eso, hermano. Yo lo viví. Porque a mí Dios me bautizó con el Espíritu Santo, y esa noche que me llenó, que fue mi espíritu, cogieron por mi cuerpo como corriente 220 voltios, no manifestó las lenguas. Seguro, si yo no tenía conocimiento de nadie, yo tenía meses de convertido, nadie había enseñado nada. Me bautizó porque alguien me dijo, usted tiene que estar lleno del Espíritu, pida eso. Y yo me he amanecido dos o tres noches de corrida, hasta que Dios me las vio. Pero cuando alguien me preguntó, ¿habló las lenguas? Y yo, no. Pues tiene que hablar las lenguas, yo tiene que hablar las lenguas también. Pues yo seguí a pedir, da las lenguas. Y esa misma noche, en un sueño, me dio las lenguas. Yo estuve en el sueño, hablando las lenguas, hasta que me cansé. Y cuando desperté del sueño, me acordaba de las lenguas. Y entonces, empezaba a orar, y sentía el impacto de Dios, y la bendición del Espíritu, y el deseo de hablar aquellas lenguas, que ya las sabía, me cogían por el cerebro, y no las hablaba. Esperaba que el Espíritu las hablara por mí. Me sequé como un año, esperando que las hablara, y él no habló nada. Hasta que el mismo Señor me dijo, ¿habló las dos? ¿Sopenco? Alámbelo, que Dios le ama. Hace un año que te las dio las hablas, cabezón. Alámbelo, que él vive. Y yo, con temor y temblor, porque tenía metido, es que el diablo se las compone, para engañar a uno. Con temor y temblor, cuando sentí el impacto, después de enseñarme Dios, la verdad de las cosas, entonces ya yo, solté el tiempo y el vocablo, y ahí se me fue el temor, y sentí ese impulso, y seguido, pensé hasta la lengua, hasta ahora. Lloro más en lengua, que en español. Ahora, a los que no le ama. Sonríase que le ama. Ahora, cuando oro en lengua, y oro con gemido, aquí en mi mente, estoy abundando en todas las cosas. Abundando con esto que está aquí. Remachando eso que está saliendo en el espíritu, con esta palabra, que es potencia de Dios para salud. Lo que hable con entendimiento, lo que hable en su mente, háblelo conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y si te la palabra en la mente, que es, ahí está el poder. Y las lenguas siguen, olvídense, las lenguas vienen del espíritu. Y los gemidos vienen por el espíritu. Esa es, hermano, es la estrategia de guerra espiritual que la iglesia apostólica tenía, y que tenemos nosotros que, que, que resucitarla en estos días posteriores. Porque la Biblia lo dice, vuelva a las primeras, sombras. Y le dice apostólico, oraba así todo el tiempo. Lo vamos a probar con la Biblia. Sonríase, que Dios le ama. Esa era la batalla, esa era la forma de batalla. Pablo dice, hablo más lengua que todos ustedes. No impidan hablar el lenguas. Deseo que todos hablen el lenguas. Si será el instrumento de guerra más grande que tiene la iglesia. Ni Cristo tuvo eso, hermano. Usted y yo lo tenemos. Y los que no han hablado nunca, díganle, yo también que lo recibo esta noche. Alaba, sonríase. A las cosas que no son, díganle como si fueran. A las cosas que no son, díganle como si fueran. Esa es la fe. Las hablo en esta noche. Las recibo en esta noche. Me las viste en esta noche. Lo creo. Gracias que la tengo. Y no es una lengüita, no es género de lengua. Alaba, lo que él vive. Género de lengua. Diversidad de lengua. Que después Dios le sigue añadiendo. Yo he oído hermanos que me han dicho, el Señor me cambió las lenguas. Yo digo, ¿qué pasa? Las primeras no servían. No, hermano, que es una nueva. Ah, que te añadió nueva, pero la primera sigue sirviendo. Lo que Dios da es bueno, lo va a quitar. Te añade más. Eso sí. Te añade lenguas. Te añade lenguas. Píjale que te añade lenguas, pero no te quites la que tiene. Alaba, lo que él vive. Hay un punto final aquí en este punto tan importante. Y es lo siguiente. Y gócese. Fíjense lo que leímos un ratito. Primero de Corintios, capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Sonríase, que el Señor le ama. Porque Dios les reservó lenguajes que no se los enseñó a Luzbel jamás porque lo tenía reservado para la novia de su hijo del último tiempo. sonríase, el Señor le ama. En palabras sencillas, está más reservado para ti y para mí también. Está más reservado para la novia guerrera que tenía los últimos días. porque nosotros somos un escuadrón de guerra. No tenga misericordia del diablo ni ore por el diablo tampoco. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo de nuestro Dios. Ese aborrece a nuestro Dios. Y si él aborrece a nuestro Dios, lo aborrece con él también. Yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Sorríase, que el Señor le ama. Y lo atacamos con todo y lo atamos. Lo atamos. Y después que lo atamos le quitamos la propiedad. Mientras no lo bate, no le va a poder quitar la propiedad. Y como está atado, no lo desate. Ordeno que se haya quedado a profundo del mar a bañarse con los tiburones. Donde usted diga, ahí va, usted tiene la autoridad. Lo que diga que leyendo será hecho. Lo que hace aquí es atado arriba. Lo que desate aquí es desatado arriba. A quien le perdone los pecados serán perdonados. Ese es usted. Óigalo. Ese es usted. Ese es usted que es hijo de Dios. Ese es usted que es un creyente. Ese es usted que es cristiano. Ese es usted que es un evangélico. Alabado sea Dios. Fuerza, poder de Dios es lo que hay en nosotros. Esta es la iglesia del poder. Samalaya Sojaba. Esta no es la iglesia de los bingo parties ni los pasadillas en la playa. Alabado que él vive. Esta es la iglesia del poder. La iglesia de la santidad. La iglesia que se mueve a quitarle las propiedades al diablo en todos los frentes y lo ata. Lo ata. Y cuando lo ata le quita todas las propiedades. Cuanto esclavo tiene se lo quita. Esta es la única antorcha encendida en la tierra la iglesia de Jesucristo. Y además todo está apagado en tiniebla. Donde tierra nos movemos tenemos que llevar luz. Para eso hay que ser lleno del espíritu y ser un guerrero de oración del dios del cielo. Sonríase que él le ama. Nadie entiende las lenguas el diablo no entiende.